Aplausos 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 En el barrio Montserrat, todos, todos, la que ian y no hubo pasador. En un anto a la jovena, en el barrio del tambor, disputaban su cariño, todos, que ian y sonador. Pero la origen del barrio soñaba con su amor. Discutaban su cariño, todos, que ian y sonador, pero la origen del barrio soñaba con su amor. ¡Gracias! ¡Gracias!